Esca América ofrece su programa en ser tripulante de cabina, agente de viajes y turismo, operador de un dron, sueña con viajar en un avión y servirle a los pasajeros como tripulante de cabina, estudia en Esca América y en esta feria Emprendedor Mundo Sacúdete le tenemos el siguiente informe. Yo Jairo Caballi y seguimos aquí desde el Parque Caldas en esta feria de emprendimientos, acúdete con todas las instituciones y también nos encontramos con Esca América, le damos las muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Manzano, estudiante del programa de TCP, tripulante de cabina de pasajeros de la Escuela Colomboamericana de Popayán, Esca América SAS, Centro de Instrucción Aeronáutica. Bueno, cuéntenos un poco de esta carrera, la dirección. Por supuesto, bueno, nosotros nos encontramos ubicados más exactamente frente al claustro de San Francisco y el Hotel Monasterio de aquí en la ciudad de Popayán. La escuela fue fundada justamente en el año del 2018 en el cual inicia pues a operar con tres cursos que son los que oferta, el de tripulante de cabina de pasajeros que es el que yo estudio, el de agente de viajes y servicios turísticos y el del piloto de dron. Son los cursos que oferta. La dirección, ¿dónde queda ubicada Esca América? Queda ubicada aquí en la calle Novena, en toda la esquina, el frente al claustro de San Francisco y contigo también al Hotel Monasterio. Cuéntenos, ¿son profesores profesionales ya tripulantes que ya han estado en aviones, ya han viajado en aviones? Sí, en el momento tres de los egresados de nuestra escuela ya se encuentran volando, ya se encuentran volando en la aerolínea Latam, que es muy reconocida a nivel nacional y pues como le digo también ofertamos otros dos cursos que son el de agente de viajes y servicios turísticos para todo el sector hoteleros de las agencias y el del piloto de dron. Cuéntenos, también ahí tienen una cabina, como un avión ahí, ¿no? Sí, la cabina o mock-up es un simulador de un modelo 320, Airbus 320, en el cual realizamos nuestras prácticas, también contamos con todo el equipo de emergencia para demostración también de seguridad y básicamente eso, y con salones acondicionados para máximo 25 estudiantes. Tenemos también a los televidentes, ¿qué ven en primer semestre? ¿Qué se ven en primer semestre? Antojémoslo. Bueno, los módulos básicamente son de seguridad a bordo, también de servicio a los pasajeros, también contamos con inglés, inglés técnico o aeronáutico, procedimientos de emergencia, que es uno de los últimos módulos, y todas las horas de observador o práctica que son al final del curso. El curso consta de tres semestres teórico-prácticos y de uno práctico que se puede realizar. En los aeropuertos están los convenios con el José María Córdoba de Medellín, el aeropuerto El Dorado de Bogotá o en una agencia de viajes de aquí de la ciudad. Bueno, también los he visto que los llevan también al cuerpo de bomberos. Sí, nosotros también hacemos prácticas con el cuerpo de bomberos, también hacemos la visita aeroportuaria, también contamos con primeros auxilios, supervivencia y servicio al cliente, servicio a bordo, y toda clase de seminarios complementarios a nuestra formación. ¿Los hacen subir también a un avión? Eh, eh, tuvimos la oportunidad de hacer la visita aeroportuaria aquí al aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, y contamos con la oportunidad de compartir con la tripulación de la aerolínea de Easy Fly, y subir al avión, visitar la cabina de mando, y hablar también con los pilotos, con el capitán, el primer oficial, y una tripulante de la aerolínea. Ustedes salen inmediatamente, se gradúan y ya consiguen trabajo. Eh, primeramente tenemos que gestionar la licencia, la licencia de vuelo, licencia aeronáutica, posteriormente también, eh, eh, o tratar de sacar la licencia para el equipo que deseamos operar, o de la aerolínea a la cual nos estemos presentando, y, eh, hacer como el proceso con la aerolínea de entrenamiento antes de entrar a, a, a laborar con ellos como tal. ¡Gracias!